Hola que tal amigos, mi nombre es Esteban y hoy yo y la editorial Tecnologías Das Bien hablaremos de un problema que aqueja a todo el mundo Trataremos de aplicar la teoría Das Bien específicamente el triángulo del amor para resolver este problema social sin más que decir, vamos con la intro Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo igual que el viento que esconde el agua como las flores que esconden lodo Pero primero, ¿qué es la trata de menores? La trata de menores es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen ya que priva de su dignidad a millones de menores en todo el mundo Los tratantes engañan a niños y jóvenes de todos los rincones del planeta y los someten diariamente a situaciones de explotación Cientos de miles de víctimas son objeto de trata con fines de trabajos forzosos, sexuales, servidumbre doméstica, mendicidad o extracción de órganos Pero, ¿qué hacer ante esta problemática? ¿Cómo una teoría podría ayudar? Como sabemos, según esta teoría amar es dar algo bueno pero según la otra persona El triángulo del amor nos ayudará a crear un ambiente de prevención a situaciones futuras Primero punto Subjetivar Tenemos que conocer y profundizar en el tema específicamente los niños Establecer un programa de prevención en los centros educativos y principalmente en el hogar Enseñar a los niños a no hablar con extraños a tener una palabra clave y sobre todo, no dejarlos solos Contribuyamos a que estos terribles actos disminuyen Segundo punto Intencional Después de conocer el problema capacitarnos enseñar a nuestros niños los métodos de prevención los centros educativos y los padres deben tener por meta o intención dar algo bueno en los niños en este caso un programa específico de prevención ante estos actos y a su vez niños padres y maestros realizar las acciones para alcanzar esta meta Punto 3 Retroalimentar Podemos comprobar si el método de prevención fue satisfactorio al ponerlo a prueba en niños y niñas o simulando una situación de riesgo o simulaca y como dice la Biblia en Mateo 18.6 Pero si hace que uno de estos pequeños que confíe en mí caiga en pecado sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino en el cuello y se ahogue en las profundidades del mar Unámonos en la lucha contra la trata de menores Yo soy Esteban Tapia y conmigo será hasta la próxima que se engan y a su vez Gracias.